Con mi carreta vengo llegando De ahí no más de Guaruma 2 Con mi carreta que van tirando Sus cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando Para vender aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre del baranal Con mi carreta vengo llegando De ahí no más de Guaruma 2 Con mi carreta que van tirando Sus cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando Para vender aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre del baranal Con mi cargamento pregonando voy El oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento muy contento voy Mientras miro con asombro al forastero Bananero Ay bananero soy Ya me alejo Ay pronto ya me voy Bananero Y se lleva el viento Y se lleva el viento mi alegre pregon Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me acaba Y se llena de dinero mi bolso Bananero Ya no soy Ya me alejo Ya me voy Bananero Ya me alejo Ya me voy Bananero Ya no soy Ya me alejo Ya me voy Bananero Ya no soy Ya me alejo Ya me voy Bananero, ay bananero soy Ya me alejo y pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me gritan un momento bananero Y mi verde cargamento se me acaba Y se llena de dinero mi bolso Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy Bananero, ya no soy Ya me alejo, ya me voy